Aquellos que estamos acostumbrados a competir permanentemente podamos estar en diferentes lugares y la forma de llevar adelante esta carrera será una sola. Cuando hablamos con Leo, ayer hablé con Sergio, hablamos de venir a tener suceso, a competir y a competir bien. Y esto nos pasa incluso a nivel personal, a veces se asocia a Estados Unidos, Miami, Holidays, y no es esto, nosotros queremos competir, ellos vienen de competir, vienen de campeones del mundo, campeones en la liga española, no son futbolistas que van a venir acá a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre. Y eso es lo que venimos a hacer. Esto digamos que es algo que viene a terminar de cerrar el círculo, que el mejor jugador del mundo decida jugar en esta liga, evidentemente va a abrir un panorama todavía aún mejor para ese crecimiento, y yo creo que justamente Estados Unidos no es un país que desaproveche este tipo de oportunidades, es decir, la presencia de Messi jugando aquí, jugando en este torneo, jugando en esta liga, seguramente hará aún mejor en la MLS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!